Ya que estamos en Palacio Nacional, también el presidente López Obrador habló sobre el Papa Benedicto XVI y de su estado de salud. Durante la mañanera envió deseos de recuperación a quien consideró un teólogo de primer nivel. Incluso recordó la visita que hizo a México en el 2012 y la sorpresa que se llevó al notar la postura progresista con la que llegó al país. Esto fue lo que dijo. Deseo, deseo que salga adelante, que se recupere. Tengo con él una buena experiencia. Él vino con un discurso de avanzada y me quedé muy satisfecho, muy contento, muy respetuoso y consecuente. Seguimos pendientes de su salud. Y mire, también le preguntaron sobre el Papa Francisco. Dijo que desde el inicio de su administración lo invitó a visitar nuestro país, pero que no ha podido concretarse por diferentes circunstancias. Aquí en los talles. Ya lo invité. ¿Y qué le contestaron del Vaticano? ¿Vendrá antes de septiembre del 2024? No sé, es que ya el Papa está cuidándose y hace bien. Y aquí siempre va a ser bienvenido. Y repito, en lo personal lo admiro, lo considero el político más importante del mundo en la actualidad.